Bueno, ahora que ya tenemos ITU por un año más No sé si se logra ver ahí la pegatina amarilla, pero ahí está Vamos a proceder a hacerle la instalación de todas las cosas que tenía Y aún más, ya que bueno, ya tenemos un año sin preocupaciones Así que podemos empezar ahora mismo y disfrutarlas hasta el año que viene Primero que nada, separadores de ruedas Eliminador de GR, un par de cositas más ahí en el motor Que luego veremos Y bueno, se viene una suspensión roscada Es un coche que es para diario, así que tampoco es que se le van a hacer muchísimas modificaciones Solamente unas cositas de estética que para quien le guste un poquito más ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya instalados los separadores, ahora vamos a darle a conocer esta y este tapo Que bueno, yo ya me adelanté y saqué los tornillos Y extrajer por aquí vienen los gases de escape Aquí está el actuador que actúa por vacío Y cuando esto actúa, deja que entre los gases de escape para acá Ahora vamos a ver la pieza por la que la vamos a recusar Y bueno, este es el eliminador de GR que no es más que un tubo directo Aquí yo le puse otro tubito ahí para un reloj de presión de turbo que le tengo instalado adentro Que ya vamos a ver conmigo Y bueno, aquí viene el tapón Que conecto aquí para que los gases de escape no entren para acá Pueden buscarla Así, ¿no? Así, ¿no? ¡No! ¡No! Encuentro ¡No! 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 Los energies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!